¿Cuál es el plan de actuación con los clientes? El plan tiene prácticamente 20 medidas, para comentaros las más importantes. En el plano de actuación con los clientes lo que hacemos es crear un teléfono gratuito, el 900-724-900, exclusivo, para que los clientes vulnerables puedan solicitar información, aclarar sus dudas, comentar problemáticas en las que les podemos ayudar. Este teléfono estará las 24 horas, 7 días a la semana. Y también reforzaremos las comunicaciones y la información en los procesos de impago, cuando tengan dificultades de pagar, para darles todas las oportunidades y toda la información para que o bien vayan a los servicios sociales o nosotros les podamos ofrecer toda la ayuda que necesiten. Gracias por ver el video.